Mateo 2. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que han nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle en oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y por ellos se estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a parte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo, y de indagad cuidadosamente sobre ese niño, y cuando le encontréis, comunicadmelo, para ir también yo a adorarle ellos. Después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y, postrándose, le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y, avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Después que ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga. Porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se retiró a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca, de dos años para abajo, según el tiempo que había precisado por los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos, y no quiere consolarse, porque ya no existen. Igual muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre, y ponte en camino de la tierra de Israel. Pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño. 21 Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre, y entró en tierra de Israel. 22 Pero al enterarse de que Arkelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí, y avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea. 23 Y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese el oráculo de los profetas, será llamado Nazoreo.